Buen día, buen día Aquí nuevamente desde Aguascalientes, en el izquierdo del Garabato Hoy iba a ir por 20 kilómetros, hoy solamente voy a ir por 15 Porque tengo un pequeño calambrito en el gemelo derecho Y no quiero forzar mucho mi cuerpo Ahorita ya voy de bajada, ya voy de regreso Fíjense lo que veo mientras corro Fue un excelente paisaje hermoso aquí de Aguascalientes Y el sol ya también salía Fuerte, pero el clima agradable Ahorita ya voy de bajada Eso me ayuda porque siento un poquito de dolor en el gemelo derecho Quedé por 20, pero no da más caso a mi cuerpo Que a lo que mi mente diga que quiere lograr Fíjense lo hermoso de estos paisajes Observen, observen Eso es lo que estoy viendo, me estoy corriendo Y ustedes deben estar corriendo Animen a salir a lugares bonitos de sus ciudades Desustados Ahorita estoy corriendo con un grupo de corredores de aquí de Aguascalientes Super buen grupo de corredores, muy buenos amigos Nos venimos juntos en pocos carros Hasta aquí hicimos como 20 minutos, 30 minutos cuando mucho A través de bajadita Me tuve que regresar, pero Ni modo Es parte del show Voy a hacer marco con 15 kilómetros Es semana no puedo hacer muchos Muchos kilometrajes Porque estoy viajando bastante Haciendo cambios importantes Que después les platicaré En mis canales de videos Y para la gente de Aguascalientes Y también para la gente de Torreón Que son donde más estoy yendo Pues muchas gracias amigos por seguirme Ojalá gente de Aguascalientes Venga aquí A esta presa de Garabato Y pueda apreciar y pueda correr donde Ahorita estoy corriendo Muchas gracias amigos